Estamos con Fernando Díaz, sanatorio veterinario de Nosferlando. Una muy buena noticia, nuevo equipamiento que le va a dar, ¿qué servicios a los pacientes? Sí, buen día. Estamos muy contentos. La verdad que hemos podido adquirir ese aparato, que es un digitalizador de imágenes. Sirve para cuando uno realiza una radiografía con el mismo aparato de siempre. Lo que nos ayuda es que se hace directamente a través de un digitalizador y sale la imagen radiológica directamente en la computadora. De esa manera tenemos la posibilidad de ver imágenes con muchísimo más detalle, mucho más rápido y con la posibilidad de bajar muchísimo la exposición a radios hacia los pacientes. Por ahí en veterinaria no se tiene en cuenta cuántos rayos o cuánta irradiación le generamos a nuestros pacientes. Este tipo de aparatos, como tienen muchísima mayor sensibilidad, lo que te permite es bajar por lo menos a la mitad la exposición a rayos que uno le genera al paciente. Y en pacientes que necesitan muchas radiografías, muchas radiografías, sirve para que no estén tan expuestos y con todos los problemas que trae la exposición continua a rayos. Esto también lo que decías, sobre todo más allá de eso, que signifique mucho dentro del ámbito de la salud para ustedes, es un panorama mucho más claro, con una imagen mucho más nítida, podés tomar en detalle justamente lo que estás buscando. Sí, por supuesto. Es una innovación. Vos tenés que pensar que este tipo de aparatos, por ejemplo en medicina humana, solo están en el hospital Perrupato y en el hospital Zaporite, por ejemplo, en el Este. Después el resto de los lugares no tienen digitalizadores. O sea, es un esfuerzo de la veterinaria bastante importante. Siempre tengo que aclarar que a través del sistema de Mendoza Activa que nos han apoyado para poder adquirir el aparato, nos ha sido una ayuda impresionante. Agradecer desde ya a la gente de Mendoza Activa que nos ha apoyado para poder adquirir este aparato. Lo importante es eso, ¿no? Que hay herramientas que les pueden a ustedes beneficiar para estar a la vanguardia. Sí, la verdad que son herramientas de último nivel y es impresionante la diferencia de calidad de imagen con respecto a la radiografía tradicional. A pesar de que el aparato de radiografía que tenemos es bastante bueno, nunca se puede comparar la digitalización con las placas comunes. Es bastante importante la diferencia al momento del diagnóstico, la decisión de cómo proceder en ciertas patologías. ¿Y costos también para ustedes es un beneficio teniendo en cuenta que ya las placas tradicionales no se van a realizar, no? Eso es una visión a futuro, muy bien. Es una visión a futuro. Muy a corto plazo las placas de radiografías tradicionales ya no se usan más. La idea es que los líquidos que se usan para revelar son contaminantes del ambiente. La producción de placas también contamina mucho el ambiente y el mundo tiende a eliminar este tipo de situaciones.